¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Zulma Yvette y el día de hoy les tengo un video muy especial ya que les voy a hacer tres outfits utilizando un blazer de la tienda de Shein pero eso no es todo ya que les tengo preparado un sorteo super padre donde se pueden ganar 70 dólares para que ustedes eligan lo que quieran en esta tienda, obviamente Shein ahí pueden elegir cualquier cosa, cosas del hogar, ropa, zapatos, maquillaje, lo que ustedes quieran obviamente que esté disponible en su país, este envío es internacional así que quédense a verlo En esta ocasión les voy a hacer tres outfits nada más, sí, no son muchos pero porque es un video muy especial, ya saben que recientemente llegamos a los 20.000 seguidores por acá en YouTube así que estoy muy contenta, ya saben que yo siempre trato de darles regalitos y en esta ocasión no vengo sola, vengo en compañía de mi amiga Neftalios que ella ya tiene más de 40.000 seguidores, también está celebrando sus 40.000 así que también vayan a darle mucho amor este es el blazer con el cual voy a estar haciendo los outfits escogí este blazer porque es el color del año y alguna de ustedes me pidió que querían algún outfit en colores de este año y dije ¿por qué no? el amarillo es padrísimo y este blazer es de Shein también, me encanta es un mostaza pero no llega a ser tan oscuro, es muy clarito esto es talla M, lo ordené talla M de igual forma les voy a estar dejando el link si a ustedes les gusta y pues vamos a ver las combinaciones que hice para ustedes para el primer outfit estoy utilizando el blazer de forma cruzada, de forma cerrada me encanta como se ve ya que cualquier cosa que te pongas se ve muy elegante además que acentúa muchísimo ayudándote del cinturón y me puse un short negro que tiene volantes entonces le da un poquito de volumen y me puse unos estiletos de animal print en varios colores así que le queda perfecto con el amarillo y de toque final agregué mis lentes que me encantan para este outfit contrario al anterior estoy utilizando el pantalón blanco que me encanta es súper pegadito y agregué unas sandalias en el mismo color para alargar un poco la figura agregué esta blusa en color rosa pastel que es súper tendencia en este año también y me encanta como luce la combinación con el amarillo agregué un cinturón de cadenita y listo para el último outfit no puede faltar la mezclilla se ve muy bien con el color amarillo y con los blazers me encantan faldas en shorts o en pantalón yo en esta ocasión estoy utilizando esta falda de mezclilla del tianguis un crop top en color blanco y mis tenis súper grandotes ugly sneakers que me encantan y tienen un toque amarillo también y varios colores como el verde o el beige ¿Qué les pareció estos outfits? déjenme aquí abajo en los comentarios cuál fue su outfit favorito y ahora sí vamos a iniciar con las bases del sorteo de igual forma en la cajita de descripción les voy a estar dejando todo establecido ahí cualquier aclaración por si aquí se me llega a pasar algo ahí va a estar todo para que vayan a revisarlo bien detenidamente esto es para mis seguidoras que siempre están conmigo que me apoyan que siempre me comentan en cada video y si tú eres nuevo te vas a unir por este sorteo espero que te guste el canal ese es el fin no solo es aceptar el premio y desaparecer la verdad es que esto lo hacemos con mucho cariño para nuestros seguidores que siempre están para esas personitas que les gusta el canal este canal es de moda es de belleza de tips y también hacemos recorridos en tiendas por ejemplo en mi caso hago recorridos en el tianguis entonces van a encontrar contenido que les va a gustar muchísimo así que por favor dense una vuelta al canal y vean si les va a gustar y entonces vénganse a participar acá ahora sí aclarado esto vamos con las bases el primero lo tengo aquí anotado porque si no se me pasa es darle like a este video a este video del sorteo el segundo es que tienen que estar suscritos o suscritas a ambos canales al de mi amiga Neftali Oz y al mío obviamente y en ambos canales activar la campanita en la clasificación todas vienen tres opciones me parece ustedes le van a dar en todas cuatro y este es de los más importantes es compartir un video del canal de cada una ejemplo uno mío y un video de Neftali Oz de los que subamos entre el tiempo que dure el sorteo ahorita les voy a dar cuánto va a durar el sorteo para que puedan participar y antes de cualquier cosa este video es internacional así que en cualquier parte del país que tú seas puedes ser ganador o ganadora a necesidad del video que lo pueden compartir de esas fechas que nosotros subamos videos su favorito el que más les guste si es obligatorio que compartan mínimo uno mío y uno de Neftali Oz en cualquier red social que ustedes tengan TikTok, Facebook, Instagram en cualquier red que tengan nada más recuerden siempre tomar la captura porque al ganador o ganadora se lo vamos a requerir entonces si ustedes de una vez quieren tomar su captura adelante y bueno, seguimos la fecha del sorteo va a ser de el día de hoy de que sale este video hasta el 23 de abril tienen para participar nos gusta dejar ese tiempo porque luego hay chicos que no se enteran o cualquier cosa tienen bastantes días para participar y el día 24 vamos a anunciar al ganador o la ganadora ya sea en nuestras redes sociales de ambas también lo vamos a poner en la comunidad de YouTube para que estén atentos el día 24 de abril y por último el paso número 5 es dejar un comentario con su nombre dejarnos de dónde son qué es lo que más les gusta de este canal si comentan en este video pues dejarme qué es lo que más les gusta de mi canal si comentan en el video de Neftali puedes dejar qué es lo que les gusta del canal de ella y también me van a poner tu nombre de usuario y en qué red social compartiste el video se me anda vayendo el rollo pero porque ya es un poquito tarde pero pero estoy emocionada de este sorteo así que por favor participen mucho las reglas son simples esas son todas las reglas entonces como ven no es nada del otro mundo no es nada difícil ni que vayan a seguirnos en nuestras redes sociales obviamente si quieren ir a seguirnos aquí se los voy a dejar abajo me encuentran en todas mis redes sociales como Zulma.ivet o Zulma.ivet así me encuentran pero no es un requisito para participar ok lo aclaro nada más es dar like al video es activar las notificaciones en todas obviamente estar suscritos a los dos canales y compartir un video de cada uno del canal ahora vamos con las aclaraciones solo se permite un comentario por cuenta es decir si tú tienes dos o tres cuentas puedes participar en tus tres cuentas pero si tú solo tienes una cuenta solamente puedes participar una vez a excepción de algo que ahorita les voy a decir el sorteo es internacional como les mencioné hace ratito pueden participar de cualquier parte que ustedes sean y la vigencia de este sorteo es de la fecha del día de hoy hasta el 23 de abril del 2021 y el ganador se anuncia el día 24 y una vez que termine este sorteo voy a cerrar los comentarios para que ustedes sepan que ya se terminó el sorteo también les voy a dar dos formas en que ustedes pueden aumentar las posibilidades de ganar como saben solo pueden comentar una vez por cuenta de YouTube entonces hay dos formas una es que inviten a su prima a su amiga a su amigo a su novio o a quien ustedes quieran y me van a poner un segundo comentario y me van a poner yo invité a Pedrito un ejemplo del usuario Pedrito está suscrito y mi usuario es tal y es mi segundo comentario o sea aclararme que es su segundo comentario me van a poner hola yo soy Ingrid un ejemplo este es mi segundo comentario invité a Juanita a suscribirse a tu canal y obviamente al de Neftali porque tienen que estar suscritos a ambos canales recuerden eso otra forma de aumentar tus posibilidades de ganar es compartiendo más de una vez los videos si tú ya compartiste dos veces por ejemplo como mínimo para que entres en esta segunda oportunidad si tú ya publicaste dos veces videos de mi canal y dos veces videos del canal de Neftali vas a tener otra posibilidad me vas a dejar también un segundo comentario y me vas a decir lo mismo hola yo soy Juanita este es mi segundo comentario y compartí varias veces sus videos en mi red social tal con mi usuario tal ok es muy importante que lean muy bien las bases del sorteo luego me da tristeza porque salen muchos ganadores pero no cumplieron con todo recuerden tomar screenshot de todo de que compartieron el video de que siguen los dos canales perdón que están suscritos y que también tienen activada la campanita eso es todo en el comentario déjenme toda la información por favor su medio de contacto su red social tal cual porque cuando yo o Neftali vayamos a buscar su red social y si su usuario no coincide va a ser muy difícil localizarlos entonces bueno a todo esto no sé si ya les dije lo que van a ganar 70 dólares en la página de Shee para elegir lo que ustedes quieran ya sea ropa zapatos maquillaje hay también hasta de mascotas decoración de hogar pero son 70 dólares entonces participen porque se pueden comprar muchas cositas con ese dinero quizás no sea mucho quizás sea poco pero créanme que les va a cansar para esas cosas tan bonitas que tiene la página y pues nada espero que participen mucha suerte a todos no olviden irse al video de mi amiga Neftali también porque ella les hizo otros outfits y no olviden suscribirse al canal obviamente aunque no participen en este sorteo no olviden suscribirse al canal activar la campanita seguirme en mis redes sociales que me encuentran como Zulme y Bet muchas gracias les mando un besote gracias por tanto apoyo y gracias por seguir aquí conmigo tanto tiempo juntos y ahora sí me despido y mucha 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 suerte bye bye chau chau Gracias por ver el video.